Bueno, aquí estamos, viendo cómo se lleva la leña de los peinos. Voy a subirme. Vamos a ver cómo el amigo Clemente, esta cola con el marro este, no sé cómo se llama, la grúa. Anda, vaya por ahí, aquí tengo. Y a fondo está chico, pero se ha escondido, no se ve. Y estamos viendo aquí cómo se está llevando la leña. Es que hay un montón de gente. No, sino porque esto es lo que es molesto para... para hacer las actividades que van a poner en el Estadio Ángel Traldrán, en el Llano del Real. Ahí vienen, hay chicos ahí con la máquina, el topelete, y simplemente se baja, se baja, y ahí va el estilo. y ahí va. Qué bueno, pues. Ahí queda la cosa. Está la nube ahí bonita, eh. Está la nube bonita hoy. Está ahí. Está ahí, al fondo. Todo ahí. Y aquí, mira, mira cómo va. Esa que ya han llegado hasta aquí. Estoy yendo. Esperando. Ahí viene, ahí, ahí. Ahí va con la leña. Vamos a seguir la leña. Y cuando termine, no... solito. Me retiro. Vamos a seguir la leña. Vamos a seguir la leña. Ahí va. Ahí queda la leña, en el camión. Ahí está Clemente. Bajando aquí ahora, para que la quitará. Y ahí se queda la cosa. Es decir, ya que... está bien. Venga, vamos Clemente. La carretera nacional es tuya. Ja, ja, ja. Ahí está. Ahí. Bueno...